Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya se dieron cuenta que ya están las actividades para esta semana. Es muy importante que sigan el orden que les estoy proponiendo para que tenga mayor sentido. Siempre les anexo lo que corresponde al aprendizaje para que ustedes tengan noción de dónde se enmarcan todas estas actividades que realizan. Entonces, seguimos con el manejo de la voz. Esta es parte del aprendizaje que estamos trabajando. Así que vamos a descargar los materiales. Tienen ahí para descargar lo que es la voz en el teatro y el arte de la voz para que ustedes lo vean en su casa, se sienten, inhalen, respiren. Una manera de que aprendan a trabajar la dosificación, cómo salir, ¿sí? Y también lo que corresponde a la articulación. Recuerden que la articulación nos permite darle proyección a la voz y esta articulación también nos permite que la dicción sea mucho más clara, ¿sí? De hecho, los fragmentos que ustedes van a leer son de Otelo y ya que vean, lo tienen que descargar, lo empiezan a leer. Siempre me preguntan, ¿no debemos leer todo? Yo siempre voy a decir que lean todo. Sin embargo, ustedes pueden realizar una lectura de ojeada para seleccionar algunas de las escenas. Pueden ver películas, pueden leer artículos sobre la obra, pueden ver puestas en escena que estén grabadas y que les dé a ustedes una idea de qué escena les llame la atención y después irse directamente a lo que corresponde al texto dramático y seleccionar la escena. No quiero que me cambien el documento. Necesito que sea este documento que yo les proporciono por una razón muy especial. Tiene la traducción del español clásico y eso nos ayudará a destrabar un poco la lengua. No es un vocabulario coloquial. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de hacer la impostación de la voz como lo vimos, como lo estudiaron más bien ustedes en su material de la primera semana. Y vamos a hacer este juego de respiración para que tenga sentido, ¿no? Y proyectar, como decíamos, el estado anímico de cómo se encuentra el personaje. Si está enojado y necesitan ustedes determinar, ¿no? Algún tipo de sonido. Si es algo dulce en lo que nosotros tengamos que hacer, una inflexión para indicar un sentido emotivo. Si es algo de angustia en lo que nosotros tenemos que jugar hasta con un pausado de respiración que no nos permite. ¿Sí me explico? Tenemos que jugar con eso. No se trata de que salga perfecto. Se trata de que usted tenga un acercamiento, que lo intente y que vea la importancia de este tipo de ejercicios que no solamente son para el teatro, sino son también para nosotros en nuestras clases, para oradores, incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho yo le dije algo, pero mi entonación no acompañó ese sentir que yo tenía? Entonces, este juego nos permite tener un acercamiento al trabajo actoral. Muy pequeñito, muy chiquito, pero es importante dentro de la intención de la asignatura y especialmente de esta unidad. Entonces, en esta primera semana que tenemos, uno, descargamos los vídeos. Son dos vídeos. Los van a observar. Realizan los ejercicios. ¿Sí? Háganlo. Respiren. Hable. Pueden realizar diferentes grabaciones cuando ustedes están hablando, porque es necesario que se escuchen. No tengan miedo a su voz. Después de que ustedes ya hayan descargado el material, van a ingresar a la plataforma, en la sección de exámenes, y van a responder algunas preguntas sobre los ejercicios que realizaron. Esos ejercicios realizados son los que venían precisamente en los vídeos. Posteriormente, usted va a descargar un documento que le estoy mandando, que es de géneros dramáticos. Van a venir las características de diferentes géneros dramáticos, cómo se componen, y sobre todo, cuál es la intención de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, los van a descargar, los van a estudiar, y una vez que concluyen eso, van a entrar a su plataforma y en la sección de ejercicios van a resolver uno que se llame así, géneros dramáticos. ¿Sí? El valor de cada uno de los ejercicios, el máximo valor, es del 5%. 5% lo del ejercicio de la voz, y 5% sobre el ejercicio de la estructura formal del texto dramático. Número 3. Van a descargar el texto de Otelo, para que empiecen ustedes a practicar y a leer. Y como dije, grábese, grábese varias veces para que se escuche y vaya practicando las inflexiones de voz. No va a entregar por el momento un producto de grabación. Ahí en su plataforma, donde viene la sección de tareas, dice que descargue el documento, que lo lea, realice lectura de ojeada, y seleccione la escena que usted va a interpretar. ¿Sí? Y con la que va a trabajar su voz. También dice que ya que vaya a entregar su trabajo, revise la rúbrica. Ese trabajo no se va a entregar en esta semana, pero yo ya lo estoy preparando para que practique y para que seleccione la escena, y en la fecha que corresponde, que es en la primera semana de septiembre, usted ya esté lista con su video. ¿Me escuchó? Es uno de los productos de la unidad, y desde este momento ya le estoy informando qué tiene que leer, cómo debe de practicarlo, y cuando por fin quede lista su grabación, ya le indicaré en su momento dónde la va a subir. ¿Sale? Entonces, aprovechen esta semana, cuídense mucho. Cualquier duda o aclaración, estoy pendiente de los mensajes. Ya les di yo mi hora, que es durante la mañana hasta las 2 de la tarde, para aclaraciones de dudas. Y muy importante, leer instrucciones. Siempre leer la instrucción. Y si no se comprende, se lee de nuevo. Y si no se comprende, se investiga y se lee de nuevo. ¿Sale? Nos vemos próximamente en nuestra clase virtual, por cualquier otra duda que surgiera. Chao, chao. Y empezar, ahora sí, a trabajar en la plataforma. Besos.